No me acuerdo dónde estábamos, pero sé que estábamos en un mal sitio. O sea, estábamos en la ilusión sueño este extraño, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente de la misión. Uy, lo hago con el bikini. O sea, no me acuerdo. No sé qué estoy haciendo. Voy a mirar un momento la tienda. Vale. Misión. Eh, no. Un momento, a ver qué arma tengo. Vale. Pues nada, a inspeccionar todo una vez más. Aquí no, aquí no. ¡Wow! No pienso pedirte tu absoluta subordinación. Tú y yo ambos deseamos que la humanidad venza. Eso es todo lo que creemos, ¿no? Bien. Entonces te explicaré la próxima misión especial. What the fuck? Dice lo mismo, vale. Eso es... Un momento. Eso es lo que le dijo a Lindow, ¿no? Supongo. Estamos en la mente de Lindow, creo recordar. Un momento, un momento, por favor. Vale. Voy a seguir explorando por si un cazón, que creo que ya debería ir allí, ¿no? O sea, a la misión. No hay nada. Planta para veteranos. Y solo hay tres habitaciones. Ups. Eso dice mucho de los veteranos, ¿no? Fuera de aquí. Dejadme en paz. Lindow ya casi ha recobrado el sentido. Pero sus palabras... Creo que la asimilación ha comenzado. Debemos darnos prisa antes de que vuestras identidades se fusionen por completo. Vale. Tengo miedo. Vale. Vale. Entrada. Supongo que tengo que coger una misión. No, una no. Luna verdadera en el cielo. Un momento, ¿tengo todas las misiones? Creo que sí, ¿verdad? Luna verdadera en el cielo. Este es el último combate. El animal cocosivo está dentro de la iglesia de la ciudad antigua. Ten cuidado. No tenemos constancia de ninguna debilidad específica. Venga, no hay tiempo. Salva a Lindow. ¿Lindow? Salva a Lindow, dice. Y voy con Lindow. Vale. Voy a mirar un momento habilidades de Lindow. Ah, que no puedo. Vale. Quería mejorárselas, pero al parecer, pues no puedo. Pues nada, vamos a ver. Habrá una escena, imagino, porque... El hecho de que me acompañe el Lindow, hay que ver por qué. Good. Tú no eres Lindow. No puedo creer que nos hemos llegado tan lejos. ¿Y esta música? Bien épica la música, la verdad es que sí. No me importa. No me importa. ¿Qué? ¿Qué? Esto será el último que le pido de ti, y sé que no será fácil. Retirna su fuerza, necesito que te traiga de nuevo, para hacerle un lucho. ¿Qué? 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 ¿Eso? ¿Eso es quien creo que era? He, no esperaba verte aquí. Viste un largo camino para encontrarme. ¡Fierta! Te vas a quejar, encima vengo en bikini. Te escuché. Te escuché llamando a mi, Rook. Desculpe, hábitos antiguos, supongo. No eres un rookie más. No te salgas de vivir. Necesitaba encontrar una lección, ¿no? No podía hacer mi vida. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Te gusta? ¿Quieres un último, brutal stand? Hey, Capitán. ¿Estás conmigo, oye? Oh... Me ha llamado Capitán. ¿Cómo sabéis que soy Capitán? ¿Cómo sabéis que soy Capitán? ¿Cómo sabéis que soy Capitán? Si hubiese llevado otro tipo de arma, ¿también la llevaría en el hombro como él? Es que me hubiera molado. Lindo. Oh, ¿solo tenemos esta habitación? Pues esto va a ser interesante. Lo que me costó vencer a este bicho en la otra habitación, que era más grande. ¡Vale! No llego. Ahora sí. Voy a comerle un par de veces para curarme. ¡Come! Lo malo es esto, que ahora Lindow tiene las habilidades que tenía al principio del juego. No me han dejado de editarlo. eso es un fallo importante me va a dar dios ¿podrías por favor dejarme en paz gracias ¿no? coño el guantazo ya ves el coletazo mejor dicho en ese caso ok ah ¿por quién va? ah vale pensaba que era hasta que a veces hace eso y te persigue por el suro otras veces simplemente explota no no uff lindo o amigo mío yo te curaría pero es que tengo mala experiencia curando a compañeros cada vez que le intento lo que pasa es que luego se mueren pero es un gran muy bien lo que pasa pero es un gran quiero ir a mi y a mi y a mi y a mi No, 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 tranquilo bicho Madre mía, tú Aun cubriéndome me quita bastante vida No, 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 no No me hagan tiempo a cambiar de arma y defenderme Bueno, hasta luego Y te comí y ese guantazo estaría muy bien poder envenenar a este bicho ya que tengo una arma venenosa pero no veneno? eso que es que me quedo sin energía menos mal que lo he visto voy a dejarle un poco de matarile mierda a lo mejor ha sido más momento para cambiar de arma y que pasa si lo doy con esto no está tan mal voy a aprovechar para gastarla ya que las tengo no, no estaba cambiando de arma para protegerme no me ha dado tiempo voy a esperar a que termine voy a esperar a que termine ese ataque antes de levantarme coño a ver vamos a volver a comer un poco uuuh no joder venga lindo guataca que estás haciendo ah, está atacando al aire que comí no what? me ha dado increíble ¿sabes algo de ahí vi Mayu que la última vez que he sabido algo de ella fue al mediodía ah, no le he dado increíble no, 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 no joder odio esa mierda de ataque en serio no what? otra vez no es que no es que no es que no doy abasto cuando me curo me lo vuelve a quitar me gustaría dejar de curarme y pasar al ataque pero es que es lo que digo en cuanto termine de curarme ya me tengo que curar otra vez joder otra vez pero a ver ahora sí que voy a usar Ernesto what the fuck es que ya está bufado por eso no le tiro más porque ya voy a hacer así ¿cómo sabes a qué nivel está? ah, vale lo pone ahí vale, vale, vale ese pequeño detalle no lo había visto yo pensaba ¿cómo sabes a qué nivel está compañero? claro what the fuck dejar en paz oh lindo que buena que buena joder hacía mucho tiempo que un compañero no hacía algo bien hecho lo siento pero es verdad mierda, lindo me ha caído voy, voy, voy aguanta colega mierda, ¿no? mierda, 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 mierda ahí voy a esperar a que me va me estaba curando ay, Dios mío ay, Dios mío a ver si el Lindell se levanta pronto y me puede levantar a mí estaría bien ¿me está comiendo? cabrón bien, bien, bien lindo, bien pero no joder quito bicho en las narices no, 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 no a ver, amigo ya está bien, ¿no? nos ha explotado what the fuck no me esperaba esa mierda catapum pero un gran catapum esta vez el Lindell no se va a levantar porque de hecho he caído yo primero que él así que no, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? estoy full cago en mi vida coño dale, caña lindo ¿qué coño? va por él vale pero qué coño cuidado, cuidado, cuidado joder 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 menos me ha caído por él si no me habría matado no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale, vale pensaba que iba a hacer el salto mierda what no no what the fuck que curado lindo dale, caña lindo dale, caña lindo joder con esta pelea no, 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 que viene a premie que viene a premie que viene a premie no, 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 no no, 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 no Hombre, lindo Estaría bien que ya que yo te he buffado a ti a nivel 3 Me buffarás también a nivel 3 Digo yo Solo lo comento ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Fuego mi vida! ¡Quito, quito, quito, quito! Su arma no se transforma ¡Hostia, no jodas! ¡No, no, no! ¡Sala aquí! ¡Sala aquí! ¡Joder! ¡Chacito, bicho! ¡Lindo, lindo! ¡Sala ahí! ¡Lindo! ¡Madre mía! ¡Te he avisado, eh! ¡Yo no puedo hacer más! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Se está muriendo ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin se acabó! ¡Au! ¡Ay, Dios mío! Creo que me lo he comido, pero si en caso ¿Por qué te dan tanto tiempo en esta pantalla si no puedes hacer nada? ¡Lindo es el más mejor! La verdad es que el Lindow sí que mola, ¿vale? Como compañero Y eso que es el que menos hemos llevado porque, bueno estuvo desaparecido casi todo el juego ¡Pero sí que mola! ¡Esta es la energía ese, ¿eh? ¡What the fuck! ¡Arte del vuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hemos acabado un poco hecho mierda! ¡Dispare una gráfaga concentrada tras devorar! ¿What? ¿Escena? ¿Qué cojones? Esa mierda me recuerda a Personatrix ¡No me jodas! ¡El audio es spoiler! ¡No! ¡No estoy terminado! ¡Voy a casa! ¡Vivo! ¡No importa lo que suceda! ¡Si eso es tu deseo, Lindow! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Nos verdes! ¡Esta es realmente mi! ¡Pero pero finalmente tenemos un momento para cantar Desde mi voz al que tu debajo Yo siempre quería hacer esto, hablar contigo. Hay tantas cosas que esperaba decir. Pero lo más importante, creo, es que recuerdo todo. Cada momento, cada sentimiento, cada cambio. Recuerdo tu miedo en tu primer día. Tu triste en la perdida de amigos. Recuerdo cada golpe de tu corazón cuando te dijo a tus enemigos a ir. Cuando los salvaste. Estaba tan orgullosa en cada momento de servir como tu Dios, Lindo. Y estoy orgulloso de tenerlo. No podía haber sobrevivido un día sin ti en mi lado. Tú, no puedo te agradecer suficiente. Pero ya tienes. Ya tienes. Tu presencia fue suficiente para una vida. Tu amor, Lindo. Me va a explotar la cabeza. Tengo que agradecerles. Cada experiencia que he tenido es tienes, desde el fondo de mi corazón. Estaba feliz de tener cualquier momento junto a ti, feliz de luchar con ti. Fue, fue divertido. Incluso después de que me rompí en esta nueva forma, sabía, sabía que estaría bien. Sería feliz de vivir como tu arco de Dios. Y te doy gracias también. Bueno, ese juicio, fue delicioso. Probablemente mucho mejor que cualquier origami. Y, creenme, he tenido mi parte. Esta oportunidad, significa el mundo a mí. Dismeñándome, mi amigo. Todas las armas... ¿Por qué? ¿Por qué? Me hace sentir tan calma para hablar con ti, ríos y ríos con ti. ¡Lo amo! Todavía, creo que tengo que ir. Todas las escuelas que hemos hecho. Adiós. Bueno, no tanto. Gracias. Gracias, mi amigo. No te has ido. Te veré de nuevo. Te veré de nuevo. Te veré de nuevo. Te juro. Te de nudo. Te veré de nuevo. Do que na igual mismo. No 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 Las armas están vivas Esto Esto es Blitz en estado puro O sea No sé ¿Y por qué estamos aquí ahora? Ah vale, sí, estábamos ahí, en verdad Que todo lo demás ha pasado en la... Gracias por ver el video 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 ¿Se han casado? Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Supongo que... ¿Qué? 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 La iglesia de abajo, ¿pertenecen a esta? Osea para este me falta solo servir de sagrado WTF ¿Esto es un hacha? Filo cordante WTF Violenza Voy a mirar... Ropa, es que no me ha dicho nada, pero... Yo que sé ¿Lul? No te he visto Cojones Pues no, no hay nada nuevo Eh... Materiales Voy a comprar primero Y ahora ya... Vamos a ver que misiones hay Hablaremos con todo, ¿vale? Primero quiero mirar... Misiones, nivel 11 Osea, nivel 11, dificultad 11 Empieza directamente con un Nova Un Arta Nova Vale, antes de coger la misión quiero... Ir a ver si encuentro a Tsubaki ¿Qué? Tenemos el poder de proteger a otros Es responsabilidad de quienes tienen poder... Proteger Debemos seguir comprometidos con esa responsabilidad Gottiter, contamos con vosotros Pobre ¿Qué? Esperaba que me diera la gracias por lo de tu hermano, pero... Supongo que ya han pasado meses, ¿no? Porque se han casado y todo Así que no... Es que Sakaki... Es cierto, no nos queda otra que seguir viviendo con esta bomba... Contemporizador que son los Aragami No sabía decir si el proyecto Arca de Johannes fue un error Tiene razón si consideramos la supervivencia humana Pero tras observar a Shio y ver como experimentaba con vosotros Mi teoría resultó erronea Es posible convivir con los Aragami He decidido darle todo para lograr una convivencia con los Aragami Y me gustaría que cooperaras conmigo, ¿entendido? Convivir con los Aragami Ahora van a ser nuestras mascotas, ¿te imaginas? Sacas a pasear un Aragami Con collar Y allí vas al parque ¿Desde que lindo volvió? Esta habitación es un desastre Latas de cerveza por el suelo Plumas negras por todas partes ¡Qué desastre! ¡Me alegro por ti! Sí, me alegro de que sobreviviera Y todo gracias a ti No puedo describirte con palabras lo que esto significa para mí Gracias Perdón, pero me voy a dar una vuelta con mi backtrack What the fuck? Y vas a supermercado A comprar comida para Aragami Y en la portada de la comida y la cara de una persona ¿Sabes? Todo creepy ¡Eh, líder! ¿Qué tal estás? Quería comentarte Yo veo que sigues estando en mi habitación Ehhh... Sí, tú te quedas en la habitación de Sacuilla, ¿verdad? Estupendo, sigue disfrutándola entonces Bueno, tú eres quien le ha protegido a la unidad del extremo oriente Hasta ahora, no yo Así que vayamos al grano Te dejo todo el trabajo duro Yo tengo que ocuparme de mis cosas y puedo dejarles a resto a los más jóvenes ¿Qué? Venga, no te pongas triste Te ayudaré cuando quieras, ¿vale? Supongo que ahora sí que puedo mejorar las habilidades saliendo Lo miraré, ¿vale? Eh, un momento, quiero mirar si han añadido misiones secundarias al nivel 10 No, vale Han tratado una rota nueva en la pradera Enviarán a un equipo de represalia para destruirlo El objetivo tiene cuerpo de macho y de hembra Claro que sí El cuerpo de Dios Puede realizar ataques combinados por lo que deberías romper su vínculo primero para realizar su capacidad ofensiva ¿Y cuál es el cuerpo de Dios? ¿El de macho o el de hembra? ¡Puedo volver a llevar a mis compañeros! ¡Dios mío! ¡Qué alegría! Voy a llevar a Lindow, ¿vale? Terminaremos ahora las habilidades Pero sí, quiero llevar a Lindow Eh, ¿puedo pasar? Vale, gracias Habitidades personales Lindow ¡Uy Dios! Que va a tener las habilidades más tochas del juego el tío Pero están de daño ¡Dios! ¿Veneno fernó? ¡Dios! Tiene habilidades tope de tochas ¿Qué? Habilidad de Lindow que aumenta la probabilidad de éxito en las misiones ¡Guau! Por favor, ¿qué esperaba hasta Lindow? No sé, como he estado casi todo el tiempo dormiendo No sé, como he estado casi todo el tiempo durmiendo No sé, como he estado casi todo el tiempo durmiendo Solo tengo espacio para 4 Bueno, vamos a ver, Sakuya Ahí se han mejorado las habilidades Debería, ¿no? A estas alturas ya What the fuck, hermano mayor Estoy flipando con las habilidades Oh, con incendio daño Vale, eso se lo voy a poner, pero ya Esta próxima misión va a ser un frío ¿Quién es vestimentas? ¿Te imaginas que tuviera traje de novia ahora? Sería brutal Frugal, ¿no? Vale, de momento la voy a dejar como está Ah, Alisa, vamos a ver que tiene esa Alisa Que son de daño Absorción de Heráculo A esas habilidades Habilidad de Alisa que mejora la eficacia de su apoyo en modo Ira Habilidad de Alisa que le permite equilibrar sus acciones corrupto a culpa y a distancia Pero eso ya lo hace, ¿no? No sé What the fuck Es que es lo que digo Ahora tienen habilidades muy tuchas Pero el problema es que solo tienes espacio para 4 Dios mío ¿Qué haces que era adicional? Totalmente waifu Tsubaki, ¿amor de padre? ¿Qué? ¿Por qué amor de padre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no es amor de madre? ¿Qué es lo que tiene puesto? Conseguir, vale, se lo voy a quitar ¿Por qué esa traducción a veces tiene síndrome de Final Fantasy? Es que me he quedado loco Le voy a poner El aumento de pH de equipo 4 Y cuando podamos se lo cambiamos por este Aumento de armas abandonadas 4, vale Vamos a aprender esa mierda Wow, tengo que aprender primero Bueno, vamos aprendiendo Esto no significa que puedas empezar a deslacar Tengo que ser mejor Nunca caer Nunca caer Tengo que ser mejor Nunca caer Nunca caer Nunca caer Estoy feliz de ser de servicio Una vez como luchador Y ahora para ayudar a ellos en combate Voy a ponerlo Por supuesto Tenemos que mover siempre adelante Es la única manera de encontrar un fin a esta guerra La única que no tiene amarilla es esta Madre mía, está frotísima Es que esto ya no lo voy a utilizar Y este ya no puede volver a utilizarlo nunca más Bueno, supongo Vale, alternativo Sí que hay No, pero si el alternativo es igual que el normal Madre mía, esta está frotísima también El problema es que los alternativos no te dejan usarlos en misiones principales Solo es para secundarios Me di cuenta de ese detalle Y por eso no los estoy usando Porque es un desperdicio de puntos para algo que no puedes usar luego Bueno Vamos al lío A ver si el lindos sube de nivel Un momento, un momento, un momento Cuando las cosas se calmen un poco más por aquí Creo que igual vuelvo a la unidad Luego se ha perdido un tiempo ¿Qué dices? No Ha iniciado una nueva edición allí Y quería ir a visitar el cementerio ya que estoy Todo lo que he vivido aquí me ha ayudado a convertirme en quien soy ahora Tengo que irte a la creza de nuevo Te prometo que volveré Y para entonces poder cubrirte las espaldas Bueno Lo que pasa es que ahora lindos tiene habilidades de muy bajo nivel Pero claro Si quiero mejorarlo tengo que usarlo Si no, no va a mejorar nunca solo Así que eso Vamos a dar prioridad a lindos Para que pueda mejorar Y creo que mi equipo principal va a ser este Sakuya, elisa, lindos Me gusta bastante como equipo, la verdad ¿A dónde ha ido? Sakuya Se ha ido para atrás de golpe No sé por qué Uff Es que lindos ya esta vez ya muerto Que está templado Ni frío ni caliente Está templado Pide la vuelta Bueno Vamos a darle caña ¿Dónde está? Ahí Ahí Oh ¿Qué le pasa a Mayu? Me acaba de acopentar Mierda A las 12 Seriosamente ¿Qué le pasa a Mayu? ¿Qué le pasa a Mayu? Uy Verdad Verdad Me lo comentó Me lo comentó este mediodía Verdad Me acabo de acordar Antes Antes O sea Antes Antes Que me contestaras Me había acordado Verdad Me lo dijo ¿Qué le pasa a Mayu? ¿Qué le pasa a Mayu ¿Qué le pasa a Mayu? ¿Puedes dejar de hacer esta mierda, bicho? ¿Estás repitiendo esto todo el tiempo? Bueno, yo voy a comer Me dijo que le pegara al cuerpo de Dios Algo así No, cuerpo de Dios Cuerpo de Dios es el mío, bicho Oh, Dios mío No, he's creepy Me va a atacar a mí Dios claro, parecía que me estaba apuntando a mí Bueno, yo me voy curando, ¿vale? Oh, ahí sigue haciendo a mí su propia bala Dios, cómo me alegro de volver a tener a Sasquilla y a Lisa en el equipo, tío Tengo una sensación de que hacía años que no las veía ¿Cómo me puedes dar con ese ángulo? No, el creepy Eh, pues al final sí que he podido superar el combate chungo Aunque seguramente en el futuro me esperan más combate chungo, ¿verdad? Pero bueno, yo mientras me dejen llevar a mi equipo, yo feliz El problema es alguna misión en la que me obliguen a llevar solo a un compañero Eso no me gusta nada Sea quien sea el compañero, es que ir solo con uno es una mierda Me va a dar, me va a dar, me va a dar, ah no, viene a por mí No llego, no llego, no llego No, no he llegado Quería mantener el ISO, pero me ha llegado a tiempo What the fuck, ese coite Eh, que no le he dado Ah, mierda, no he mirado el nuevo estilo depredador Que ponía que disparaba después de devorar Eso me ha olvidado por completo, miradlo What the fuck, loco Hostia Está envenenado Oh, wow No, creepy Aléjate de mi bicho Coño Gracias, eso Buu, 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 buu Me ha morado esta canción también Aunque estoy demasiado acostumbrado a ella ya, ¿no? What the fuck, pero que si no me ha dado No he visto que me diera nada y de golpe me ha quitado media vida Hacia el aire Bueno, aquí si me ha dado No Toma veneno otra vez La niña tiene un huevo de vida este bicho No Ah, no voy a poder esquivarlo Uff, uff Por la pelo Ah, que no le he dado Voy a Vale, no voy a nada No, no voy a nada Voy a decir Voy a usar las balas para curar a mis compañeros Que están todos hechos mierda Pero no, se ha muerto y se han curado todos Mágicamente No sé cómo se han curado de verdad Estaban hechos mierdas hace un segundo Uy, la primera misión de dificultad once Cumplida Y tengo que parar Un segundo Son las doce Me he acordado Vale, voy a coger a Lindow Ah, no, no Espérate, espérate ¿Te necesitas apoyo? Muy bien, estoy en la Venga y resta Dejame este trabajo a mí Vamos a pulgar esta opa Y vamos a casa y pulgar Algunas breves No sé si he stackeado la habilidad A lo mejor le he cagado Creo que las habilidades no he stackeado En verdad No lo sé Bueno A lo mejor sí 165 puntos ha llevado Lindow Ni tan mal, oye Voy a mirar un segundo las habilidades de Lindow Y ahora ya paro un segundo Oh, mil No sé Eh... Ha abrido eso Vale, ya mejoramos esta de momento Bien Carisma 2 ¿Qué hace Carisma? Vale, pero primero quiero subirle a revisión de daño, ok? Oh, esto debería ser divertido Ah, esta ya no me da Vale Aquí vendrá Carisma ¿Existencia qué es? Aumenta la resistencia ¿Y qué es la resistencia? Que no entiendo Ah, la resistencia en la energía Creo que sí Distreza Eh... Está Lindow Porque Lindow tiene esta habilidad Si ni siquiera puede cambiar de arma ¿What? Autodefensa Eh... Quiero ponerle el Carisma Que no lo encontraba, tú De momento lo dejo así Luego ya veremos Le mejoraré la reducción de daño al máximo también Un momento a Lindow No le he mirado No me lo creo Justamente al único que no se lo miro Resulta que tiene Un traje nuevo ¿En qué se diferencia? ¿En el brazo? ¿En qué se diferencia? No entiendo Pero bueno Quiero mirar ahora a todos Joder No me lo creo Iba a ser el único ¿A que sí? Madre mía Te ponen una opción O un menú Solo para un personaje Pues nada Federico Pobre Federico Solo tiene autodefensa What the fuck Pues nada Voy a parar un segundo Vale que son las 12 Y nada Oh, que lindo ¿Qué haces aquí en medio, tío? Enseguida vuelvo, ¿ok? Hasta ahora Eh... Vale Hasta ahora What the fuck Eh... vale Vamos a continuar, imagino Hostia, la niña Hacía siglos que no la veía Tampoco Tampoco Con lindos de vuelta Creía que se calmarían las cosas Pero Soma sigue muy ocupado En égida Ya sé que nos han hecho todo el trabajo Pero es importante descansar también de vez en cuando Por cierto ¿Has podido hablar con la hermana de Eric? Quería preguntarte algo ¿La hermana de Eric? ¿Tú eres la hermana de Eric? Chica pudiente Tienes un segundo Quiero pedir tu favor Pues sí Quiero que me lleves a las ruinas del templo Si no es mucho pedir, claro Recuerdo una cosa que me dijo Eric un día Dijo que solía ir a rezar por las víctimas de los Faragami Para que pudiesen hallar la paz en otra vida Pero ahora Eric ya no está Quiero ir a rezar por él Hombre, no me parece Es la hermana de Eric No me lo habían dicho en ningún momento O sea, me lo acaban de decir ahora Y yo en plan ¿What? A ver No me parece buena idea Llevar a la niña Al sitio precisamente donde murió su hermano Quiero decir Tu hermano era un gotiter Y murió en un segundo Te puede pasar a ti también perfectamente Pero vamos El juego me hace hacerlo Así que Será un placer De verdad Gracias Ah, aquí se me olvida de presentarme No me lo creo Soy Erina Erina Derbongelbeid La estructura Podrá contarte los detalles Así que Gracias de nuevo Una misión cerca de las ruinas del templo Un momento Me suena a algo de una misión así Ah, aquí está ¿Era una misión que buscabas? No sé Ojo diabólico Suena bien y todo Vale, parecen todos de hielo Ahora he visto la cuadra polar Objetivo del equipo De defensa de las ruinas del templo Nevadas En el área ha aparecido Numerosos alagami pequeños Evita batallas innecesarias Y céntrate en el objetivo Sí, son de hielo Perfecto Muy bien, buena suerte No me acuerdo si he comprado No había comprado Menos mal Pues vamos allá Allí voy Batalla de carga Que dura más de lo normal Vale Me encanta ir a la nieve en bikini Eh, vale No sé por qué ha cambiado de arma Yo no le he dado, lo juro O sea, no No entiendo Me pasa algunas veces que se Como que se pulsa algún botón Sin que lo haga yo Y en plan, ¿por qué? No lo sé Ah, ya está Vale, me gustaría primero matar al otro Si te quitas de en medio, por favor ¿Qué está haciendo Lindow? ¿Por qué lleva el arma así? Míralo ¿Está bien? ¿Quieres que hablemos, Lindow? De lado a lado ¿Pero qué le pasa? What the fuck, tío Vale, al parecer no paran de aparecer Sigotes Porque acabo de ver aparecer uno de la nada Miendo vuestra boca Se le ha ido la pinza un montón Piedra gélida, oráculo Y Sakuya allí aguantando como una campeona Allá sola contra la cuadriga No sé por qué se ha querido quedar Pero vale Madre mía, como meto ahora, ¿no? Estos bichos Máscara de obra, bastante Creo que le volverá a poner a Lindus a aspecto normal. Está muy extraño con este, de verdad. Coge el arma tochunga y... No sé. Bueno, en teoría ya solo queda una, ¿no? Ah, ¿no? ¿Dos? ¡Vamos! Joder, Sakuya como aguanta ya sola contra los dos. Es que es increíble. Y ahora vengo yo y la matan. No entiendo, pero es así. Parece que si no estás tú en pantalla, los aliados no sufren daño. O algo allí. A ver, amigo. ¿Por qué llegar yo y ya se vuelve tonta de golpe? ¿Me puedes dejar coger esto? ¿Me puedes dejar coger esto? ¿Me puedes dejar coger esto? ¿Me lo he comido? Es que no me fijo si me ha dado algo, tío. Vale, sí. Me estaba fijando en esquivar el ataque del bicho y no he mirado si me había dado oro. Solo hazlo para mí. Nunca sabrás qué ha caído. A ver, no doy a paso para curarme si cada vez que me curo el bicho me quita tres veces más de lo que me he curado. Madre mía, ¿dónde he visto yo ese pedazo de misil? La mejor bala del mundo. Contra el suelo. Eso era... Esas balas que disparaban eran de hielo. Se veían de fuego, pero eran de hielo. No, no entiendo. ¡No! Está todo el tiempo quieto. Cuando me quiera acercar a él, pega el salto. Gracias, bicho. Pues no. ¡No! Lo utiliza el retroceso de la mordida para esquivar el ataque. Toma veneno. Hago una mierda de daño. Ah, no. Ahí sí que le he hecho daño. Pero... No te lo he hecho. Pero Oliver... Quépe 56veros. ¡ . Pero la... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡C! Alfa-1, tus señales vitales están profundos en el rojo. Si, si, lo que tú digas. Yo voy a comer. No, que se va. Se va a ir para abajo, ¿verdad? Como a ver si se va para abajo, yo ya me lo estaba esperando. Iba a irme directamente para allá. Menos mal que no lo he hecho. ¿Vuelve a pasar lo mismo que pasó la otra vez? Que esta dificultad es más fácil que la anterior. Supongo que la siguiente ya se pondrá a chonga otra vez. Ah, veneno. Bueno. ¿Vas a ver estas balas de hielo? Eh, no jodas, sale una bola de fuego cuando disparo. ¿Pero pone Tomahawk de frío? No lo sé. Me estoy haciendo daño con frío a un bicho de frío. Es muy extraño esto, de verdad. Toma, fuego. He visto en mi cilindro toda mi cara. Pero me ha pasado de largo. What the fuck. Kill it with fire. Me voy a acordar un poquio con esto. Desde que le puse curarme al devorar, los combates se resumen a comer, curarme, luego pegar, disparar, volver a comer, volver a curarme. Claro que como comiendo me curo, acumulo un montón de balas sin querer. Porque yo lo que quiero es curarme. Me he roto la cara. Madre mía, el bicho también es el más listo del mundo. Ha tirado super misil contra la pared. ¡No! ¡Maldito! ¡Maldita sea! ¡Deja de comer! Bueno, ahora como estoy full vida. Ya no. Es lo que digo. Iba a decir, ahora como estoy full vida, le voy a meter con la espada, pero es que... ya tengo que volver a curarme otra vez. A acumular balas otra vez. Ah, se murió. Me lo tomo. ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a casa! ¡Maldito! ¡Absolutamente fantástico! ¡Sí, no vamos a perder a la espada! Es un poco aburrido esperar a la espada. Podemos ir a buscar materiales, si te gustas. Buena trabajo, equipo. Tu siguiente objetivo es un buen día de dormir. Te pedo de volver y tener un descanso. Efectivamente. Tengo todo lo que puedo. El resto es en tu casa. Dejaste esto a mí. ¿Me entiendes? Vete y resta. Dejaste este hork a mí. ¡Hostia! Esta me ha gustado. Aleación creiogénica. ¡Aleación de Ares! Yo necesitaba eso para fabricar un arma. Ahora lo voy a mirar. Me he acordado al verlo. Aunque bueno, a estas alturas seguramente ese arma ya no la quiero. Pero quiero mirarlo. What the fuck? Y arena ya está disponible como miembro de apoyo. ¡Ropa nueva! Wow. Vale, vale, vale. Ahora te puede apoyar una Loli. Lo primero de todo es la ropa, ya lo sabemos todos. A ver. ¿Hola? ¿Dónde están las cosas nuevas? No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Me he acordado a ver la ropa nueva. Pero que mierda. Oh. Dios mío. Es que al principio hacía eso. Pero luego me di cuenta de que por en medio También había Habían aparecido cosas nuevas de vez en cuando Por eso prefiero pasar por todos Porque así veo si alguno pone nuevo ¿Sabes? Porque me acuerdo que un par de veces pasó eso Que aparecieron por ahí en medio algunos nuevos Y es por eso que lo hago A ver las armas El animal roza Pero ese ya lo tengo En cuerpo completo además Espera para el escudo Yo quiero este escudo 980 de defensa ¿Sabes? Luego ya me ocuparé de ponerle habilidades Pero es que Madre mía Hostia El escudo del barbudo Pues no sé No me acuerdo para qué quería yo la aleación de Ares What the fuck Este escudo de What the fuck Va a ser el escudo de Iron Man Tiene 999 1030 estos ¿Qué cojones? Erizo Y tiene autodefensa Oh dios mío Audio aumentado No, no, no Defensa y vida Oh dios Eh, me puedo hacer este Tiene autodefensa Lo voy a hacer Espera, espera ¿Qué me pide? Uh, el yermo Igneo de serpientes Solamente tengo uno Vamos a ir a un momento Caramelo Pero me ha gustado mucho O sea, mil y pico de defensa Y tiene autodefensa ¿Qué más puedo pedir? Yo creo que le tengo que añadirle Velocidad de objeto y demás Pero bueno, de momento lo compro No me lo equipo porque No tiene habilidades, ¿vale? Pero ahí lo tengo Mejorar equipo De hecho voy a mirar si puedo ponerle habilidades ahora Este de aquí Ah no, pero esto es para mejorar Me he equivocado Las habilidades eran Instalar habilidad Puñal a la trapeda Colmillo doble Esto lo haré fuera de cámara, ¿vale? Porque me tengo que mirar todas las habilidades Y fusionar algunas Mirar a ver qué le pongo y demás Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Lo importante que ya lo tenemos Mira, el ¿Dónde está? No tenía yo el ¿Qué? ¿Que no lo tengo? No puede ser Fabricar Pero yo me acuerdo que tenía La ropa esa del peluche What the fuck ¿O es que la tiene en la tienda Y no la compré? Comer a comprar ¿No vendía ropa a este tipo? Que se ha hecho un lío Comprar equipo Es que yo lo tengo Estoy seguro que lo tengo ¿Por qué no? What the fuck Pues La parte superior No está ninguno de los dos Pero lo digo en serio Yo lo tenía No sé, me acabo de quedar muy loco Lo que pone agitador No, el agitador es en la lisa What the fuck Míralo El disfraz de Keelorun Se lo voy a poner Disfraz de Keelorun Por ti, Mayu Dios mío Hace nada lindo Ah, no, mira las habilidades tú Hace nada lindo Ha pedido acciones de cerveza extra Dice que planea dar una fiesta para todos Kage Me pregunto si le habrá pasado algo bueno Vido que ha tenido una buena charla Con el tot Sagaki Pues está claro A ver Hija mía Fiestón Agni Misiones, vale Bueno, voy a mirar las habilidades antes de nada, vale Que si no luego se me olvida otra vez Olindo No, claro Pero Olindo no puede Guau A Sakuya le quedan 5.000 y pico de pH, ¿sabes? No tiene mejor Es que no sé qué hacer con ello Voy a mirar Irina No sé si tiene alguna habilidad especial o algo Si no, pues Seguiré con Tsubaki Y va a decir Tatsumi, what the fuck Se tiene habilidades de apoyo 4 Le permite conseguir recompensas muy lucrativas Me encanta la cara de mala hostia que tiene Bueno, más que de mala hostia Yo creo que es un poco cara de asco, ¿no? Quería darle las gracias a la chica que me salvo No le he cambiado la ropa, lindo Imagina que cara se me quedó al enterarme de que está en la luna Qué mala suerte Tendré que darle las gracias al cielo Es más Soy un sitio con buenas vistas a la luna Cuando era pequeño la luna me parecía enorme Pensaba que un día caerías del cielo y nos aplastaría What the fuck El doctor Tsubaki me comentó que quería hablar contigo Vale Momento, momento, amigo Que te voy a cambiar Gracias Mucho mejor Vamos a ver al doctor Tsukaki ¿Qué? ¿Estará con Tsubaki? Eh, what? Que te has equivocado de piso Y de habitación Y que haces sentado en la ¿Qué nos ha pasado antes por aquí? Quería que le hablase de Shio Y sobre cómo le salvó la vida ¿Pero qué hace este tipo aquí? Sentado como si fuera él ¿Ahora es el jefe? ¿Así por la cara? ¿Sin que nadie me haya dicho nada? Hemos estado hablando del Nova y de lo de la luna Qué pisa cuando le he dicho que Soma enseñó a Shio a cantar Ay, ahora que me acuerdo Hemos decidido ir un día todos juntos a hacer un picnic bajo la luna ¿Un picnic? Es una tradición que tenemos en el extremo oriente La gente lleva siglos haciéndolo Llevan comida y flores y dan las gracias a la luna por la buena cosecha Nuestra festecita será por otro motivo Pero le daremos las gracias a nuestra vecina celestial igualmente Nunca subestimes a alguien con gafas que tiene los ojos cerrados Sí Sí Muy buen consejo Se lo diré a todos cuando hayamos decidido un día Hasta entonces espera con ganas ¿Pero qué ha pasado con Chubaki? Estoy seguro de que será una noche para recordar La han quitado el puesto porque sí Y ahora Chubaki ya no está Es que ya no está Bueno, a ver Que quiero ir a una misión con mi nuevo atuendo Prevención contra incendios ¿Qué coño? Un borcabla magmático ha cedido a la ciudad antigua El equipo de represalia se acerca para eliminarlo El método estándar es romper su escudo con balas machacadoras También acechan colabajras magmáticos Ojo con los ataques coordinados del enemigo Me encantan los títulos de las misiones What the fuck Allé voy Super Fashion Voy a buscar materiales porque En la misión anterior he encontrado materiales nuevos que no había encontrado nunca Entonces algo me dice que ahora también van a ver aquí Madre mía, tiene que ser un poco incómodo vestirte con el pedazo de brazalete ese Que se ha metido la manga por debajo del brazalete O sea, ¿cómo lo has hecho? Y si es incómodo para vestirte y para dormir ya ni digamos tú Y hierbas Pues me están dando materiales bastante normales la verdad Hola bicho No esperaba que me vieras tan pronto pero Yo voy a lo mío, ¿vale? Cerámica reforzada What the fuck Fibra de arámida fuerte, poliño No sé En fin, me quedan tres objetos por coger Y aquí, otro top dentro del edificio Aceros de alta velocidad ¿Cómo vas con el gotiter 3, Mayu? ¿Te lo pasaste? No creo, ¿no? Policarbonato duro Hola bicho Vas a morir Aún no lo he seguido Por eso digo Hace tiempo que no te veo Jugar, ¿no? Me están quitando mucha vida estos bichos Nooo, no quería gastar esto Está conmigo Está envenenado Pero no me lo ha dicho Pero yo lo sé porque lo he visto A ver bicho Te puedes morir de una vez Gracias Lo he matado comiéndomelo Lo he matado comiéndomelo Esa es un solid god arqueo Vale Es que estaba más con el Final Fantasy Sí, ya Le ha dado bien duro A ver, Lindo ¿Puedes venir hasta aquí? Espera por mí ¡Voy también! La estrategia está en ti Estoy aquí para matar a Origami Venga aquí un momento Espera por mí ¡Voy también! Espera por mí ¡Voy también! Espera por mí ¡Voy también! ¡Voy también! Mola que me responda Esta que está aquí al lado En vez de responderme El otro que venía de camino ¿Sabes? En el último capítulo del juego ¿De cuál? ¿Del God Eater? ¿De Final Fantasy? ¿De Final Fantasy te lo has pasado, no? Pues no te lo has pasado ya He visto que en Steam He visto que en Steam Tiene un sublogro Que pone que te lo has pasado Vale, que hay más juegos Después del final Lo cual suele pasar En los Final Fantasy La verdad Madre mía Ah, que tiene DLC No lo sabía Que había DLC Pues ni sabía que había DLC No, me va a dar No, me va a dar Madre mía Ya estaba curado del todo Tú Y ahora media vida afuera Hay uno nuevo Que añade Historia Y en Actis Pero Vanille y Riku no salen ¿Verdad? Solo salen protagonistas Ahora, venga ¿Qué? ¿Sai Kuzale? Riku United 2 A United 2 los había visto Pero a Riku no Por eso pensaba que no salía Me acabo de quedar loco Ay, bicho Qué pesado eres Hijo mío Pero ¿Cómo me has dado? ¿Qué quieres apuntar? Me pillé Oh, Kistis Kistis me mola mucho también Aunque hay momentos Que Kistis es insoportable Esto hay que decirlo Pero lo que es el diseño De personaje me encanta Pues es sexy Exactamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño le han venenado? Si yo no le estoy pegando Bueno, pero es que El 6 es un El 6 es un Final Fantasy Un poco complicado Porque A día de hoy Todavía no se sabe Quién coño es el protagonista Del juego De hecho No sé si te viste El vídeo De aquel tipo Que me pasaste tú El del 6 es muy divertido Precisamente por eso Porque discuten entre ellos Y no se sabe Quién coño es el protagonista Mola un montón Oh, wow ¿Por qué no atacáis? No lo comí No sé si tú ¿Tiene center Se muere Me lo comí. ¿Por qué soy así? Y bueno, creo que esta ya ha sido la última misión, porque ya va a ser la 1. Bueno, voy a coger a Lindow, porque además esto que aumenta el PH, necesito subirle a él. Así que... ¿Puntería automática? Dios, 137 puntos. ¿Habrá escena? Parece que no. ¿Sí? ¿No? Pues no. Anda, lo que sí que hay es un mail. Chute de moral. Últimamente he tenido mucho tiempo libre. Parece que a todos les ha gustado las galletas que hice como agradecimiento por encargarte de los restos del Nova. Así que he hecho más. Esta vez hay muchísimas. Hay para toda la primera división. Pues muy bien, Canon. Tú haz galletas y déjanos pelear a nosotros, por favor. Sé que ha sonado mal, pero es que no quiero volver a llevar a Canon a la pelea nunca más. En fin. Voy a coger... Pobre carajo. Es que era insoportable. Cada vez que querías... Cada vez que querías acercarte al enemigo, te pegaba y te mandaba a China. Y estaba con el... Sorry, sorry, sorry todo el tiempo. En fin. Yo me la llevo igual. Yo no, lo siento. Me hacía la vida imposible en las misiones. No, 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 no. Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no? What the fuck? No, 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 no. Canon de bully. Pues no encuentro... Esto estaba buscando. Quería ver este con ese traje. What the fuck? La vacilada. Bueno. Hasta aquí hemos llegado por ahí. Luego fuera de cámara tengo que mirar... De mejorar el escudo, si me acuerdo. Lo miraré mañana porque ahora ya no apetece seguir. Y nada. Y haré también misiones secundarias que tenemos unas cuantas por hacer. En fin. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos... Mañana en... Borderlands... Creo que sí que toca Borderlands mañana. En fin. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.